¡Aloha! Gente de YouTube, bienvenidos unas más a mi canal ManelKairyKats2.0 El día de hoy estaré haciendo este video que... Les seré sincero, fue una de las ideas que me dieron ustedes para el especial navideño de este año Que es esto que se ha puesto como de moda más o menos Entre algunos YouTubers igual que hablan de muñecas en King YouTube Que es decir, el top 10 de este año en una marca En este caso, como la marca que más compré en este año fue Rainbow High Es la marca de la cual voy a estar hablando, de hecho por eso el cambio de fondo Igual no sé si les gusta más este fondo o mi fondo clásico que es donde están mis ever after high Pero bueno, aquí de una vez voy a hacer aclaración Voy a poner muñecas incluso que salieron antes del 2022 La razón principalmente es porque también compré esas muñecas que salieron antes en este año Van a ser mis 10 favoritas que yo compré en este 2022 Que ya estamos a días de acabarlo, que emoción Pero bueno, igual... Antes de eso vamos a mi intro M-A-N-E waż Y ahora sí, lo que les iba a decir antes de que se extendiera todo eso más Esto lo estoy grabando obviamente antes Ahorita ya es diciembre, sí Pero no es como la fecha, sí El mismo día que lo estoy grabando esto El mismo día lo estoy subiendo Por tiempos de edición y cosas así Pues, pues, temporada navideña Y lo estoy grabando esto obviamente antes Así que no sé si a lo mejor llegue a comprar otra muñeca en lo que reste del año Yo espero que sí A lo mejor Paris Hilton o Roxy Grant se unen a mi colección O María García Me encanta como suena así el nombre de María, pero bueno Empecemos de una vez Estas igual, las voy a ir rankeando, todas me encantan, es así, todas me encantan Pero solo voy a estar mostrando 10 de las que compré en este año que más me gustaron En diferente orden, pero bueno En el número 10 tenemos a Margaret y Perla Y sí, muchos se van a sorprender de que Oye Mane, ¿por qué hasta el 10? Y es que sí, me encanta de las Pacific Coast Fue la que, esta Ibella, fue la que más me llamaron la atención Y está súper bonita Solo que por ejemplo ya teniendo como otras de Pacific Coast Se me hizo, yo un poquito simple, igual la amo, me encanta Pero es que está súper bonita Está elegante así más o menos No sé, me lo imagino como Era una foto de, con arena blanca así Y mares azules Pero bueno Igual aquí volvemos a Pacific Coast Ambas sí salieron en el 2022 a inicios de hecho Tenemos a Phaedra Westworld No sé, al principio le señalaron esto Phaedra era, sí me gustaba No era de mi top, según yo mi top era Margot, Bella Y... Ayer de ya De ahí fuera lo que era Las que menos me gustaron para el caso Fue Simone Summers por su cara Y Harley Caprice así como que me gustaba Y no me gustaba en fotos Y Phaedra como que no sé La notaba como muy simple Se me hacían simple Pero ya que la tengo en persona O sea, de verdad Me fascinó Y su carita se me hace como Igualita a la de la caricatura Eso me encantó Al igual que está súper tierna O sea, vean nada más Esa carita, o sea Tiene una carita súper tierna Y su cabello una vez que se lo lavas Está súper suavecito Al igual que como que los tonos Está súper bien Como para ponerla en el Que sé que es lo que representa, ¿no? Pero en una foto con el atardecer Así con la playa Y el viento moviendo su cabello Está súper padre Al igual que... Uy, se me cayeron sus lentes Bueno, su bolsita está increíble O sea, sí, se me hace como De esas bolsas que te dan Como de tipo de regalo En una tienda como de cremas Algo así más o menos Pero está cool O sea, tiene que ver con su temática Pero bueno El número 8 Tenemos A Carmen Eccles Que Carmen Eccles Igual No me convencía tanto Pero ya que la vi impresiona Dije Oh my god Es hermosa De verdad hermosa Y vean ahorita como Con la luz que tengo De fondo Vean como le brilla su cabello O sea, de verdad Es una muñeca que deslumbra Tanto literalmente Como metafóricamente El tono neón O sea, es como de Guau O sea Y es tan versátil el tono Al igual que por ejemplo Me encantan sus dos atuendos Ahorita la estoy dejando Con su segundo atuendo Como para experimentar Y pasar así un rato Pero es que no me decido Cuál de los dos me gusta más Está súper bonita Pero súper bonita O sea, vean esa cara No la supero Y los ojos así Con el tono de piel Se me hace Impactante Pero Bueno En el número siete Tenemos A Ruby Anderson Signature Que sí Esta salió Hace dos años Pero la acabo de conseguir Como les mencioné Y Se me hace bonita O sea Cuando salieron Las primeras imágenes De la serie uno Antes de que saliera Maya de cabello de arcoiris Cabello blanco Lo que era Poppy y Ruby Se me hacían las más bonitas Me encanta su estilo Como Muy a la Estilo como No sé Me la imagino así Como una chica New Yorkina Así Que anda en su patineta De todos lados Y Toma el software Y así Cosas así Así me la imagino Más o menos Digo Sí Sabemos que es de Los Ángeles Pero Me la imagino más Como una chica New Yorkina Su estilo Todo O sea Me fascina El nivel de detalle De que todos sean Prenos por separado Así Y aparte de que es de las pocas Rainbow High Que trae un pantaroncito Como Primer atuendo Y su segundo atuendo Me encanta Pero me gusta más el primero Aquí Si me ven diferente De otro ángulo Es porque se me cortó La grabación Y hasta que estaba editando Me di cuenta Pero Bueno En el número 6 Aquí tenemos A Lily Chen Que sería la edición Collector Del 2022 La Inoficial Segunda edición Celebración Que en ese caso Celebra el año Nuevo Chino Que es el año Del tigre Y Esta muñeca De verdad Me fascina Hace todos los Pequeños detalles Que trae Desde como El vestido Que trae Bordadas flores Y tigres Toda la simbología Que ya Estuvimos viendo A lo largo De mis videos Al igual que Su peinadito Que hace como Si fueran como Tipo abanicos Que este Medio se le deshizo No sé por qué Ni siquiera Como que le he tocado De ahí Pero Se le medio deshizo Y su abaniquito Que es la primera Rainbow High Que viene con un abanico Que se puede abrir Y cerrar Ese está Súper bonito En la persona Me gusta más Como su segundo tuendo Amé sus zapatos Y Esta muñeca Representa mucho Ya que Por ejemplo Hace tiempo Grabé mi primer Espacio Como publicitario Y No Mi primera Promoción Publicitaria Para un concurso No fue tampoco Así como Uy el mega Concurso Si nacional Que se transmitió Por la tele Y cosas así No Fue por internet Y con lo que Me pagaron Me pueden Comprar a Lily Chen Al igual de que Como se llama Alcancé en oferta Y Es como un bonito Recordatorio De Algo importante Así Que logré Y Es así como La veo Y aparte de que Obviamente me gusta Y es hermosa Es como de Ah Logré eso Y me acuerdo Y me da mucha emoción Pero bueno En el número 5 Tenemos O'Leary Lucas Fallas técnicas Espere por favor Está bien Tenemos O'Leary Lucas O'Leary Lucas Y ¿Cómo se llama? De las Ay Se me fue el nombre Rainbow Diver Una eternidad Más tarde No De la primera edición De Rockedas Ahorita se me acaba Rainbow Dream Ya me acordé De la banda De Rainbow Dream Que es Lyric Lucas Y Aquí No sé Me sentí muy En la sirenita Porque Cuando sacaron Las fotos De la muñeca Como por filtraciones Y así Que la ponían Con Su primer outfit No me gustaba Y incluso yo Me uní a esos memes De Rainbow High Te volviste reggaetonera Eh Porque es que No parecía Como rock Y no se veía Como el de la caricatura Pero la canción De Colors Go Pao O sea Fue como de una Ahora sí Tal cual Colors Go Pao Me encantó Y El personaje De Lyric Me fascinó Aparte de que Eh Trae un jersey O sea Trae un jersey La muñeca Y las botas Es como de Vi su segundo Tuendo Escuché la canción Y la vi sin su gorrito La verdad No me gusta el gorro De hecho Siempre la tengo Sin gorrito Y me encantó La muñeca Dije La necesito Y la conseguí Eh Me fascina De verdad Lyric Y me encanta Como se ve con su jersey O sea Amo los jerseys Nunca me han visto Ustedes con un jersey Si es cierto Aquí en el canal Pero Me encantan los jerseys Lo que son los jerseys Y las gabardinas Me fascinan Y su canción Les digo O sea Me encantó Tanto Colors Go Power Como Hero Ahorita ya está a punto de Ahorita ya está a punto De la serie Como de las Eh Que pasaron las bandas Y Se pusieron a cantarse de Don't you know Heroes They come And go Pero bueno En el número 4 Tenemos a Ainsley Slather Slather No Nunca pronunciaron su apellido En la serie Es como El chiste que tuvieron En la serie Con las gemelas Devious Que nadie sabía Si era Devious 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 Eh Por el Cómo se pronuncia Pero Ainsley En la serie 1 Bueno Las primeras temporadas Siempre quedaba Como a la sombra De esta Avery Cosas así Pero aún así Su personalidad Era como De un choque Aparte que Con esos tonos oscuros Era como de Ok ¿Qué está pasando aquí? Llamaba mi atención Desde un inicio Y Me voló la cabeza Me voló la cabeza Todo ese Que hasta Vi el capítulo Un montón de veces Ese de Because I live in Rainbow High From Shadow High And we are gonna win Rainbow Vision Eh Me fascinó Y Luego luego salió eso Que fue como Lo del evento De A pop up De Rainbow High Y salió la muñeca Yo sinceramente Me puse triste Dije Va a ser exclusiva Del evento No la voy a poder conseguir Porque No pude ir al evento Pero después La sacaron en venta Y la alcancé en oferta Y es como de ¿Sí? Y me encanta Ainsley O sea También de las pocas Ainsley Que he visto en reviews Y en fotos Y personas que la tienen O sea He visto que la mía Es de las que mejor Cabello trae Y no lo trae Ni enredado No se le ha perdido La endulación Ni nada Muy despeinado Y su carita Siento que se parece Un montón A la de la serie También como esta Phaedra Que eso me gusta mucho Que se parezcan A las de la serie Yo soy muchas De esas personas Como de Si la muñeca No me convence Al 100% Cuando la sacaron Tengo que ver la serie Y si me encariño Con el personaje Lo necesito Y Me encantó a Ainsley Al final Como con esa actitud Como de Pues en Shadow High También podemos hacer esto Y todo esto Y lo hacemos mejor O sea Como que no me gustó Tanto su actitud Pero También se me hizo Un buen Cierre del arco Del personaje Que vimos desde La temporada 2 Ya que Vimos desde La temporada 2 De que Ainsley Se sentía Opacada por Avery Que Sentía Una presión Por parte de su familia Y entonces De que Shadow High Hasta ahorita No sabemos bien Cómo está ubicada Como a nivel Académico Sabemos que es otra Escuela de Arte Sí Pero no sabemos Cuál es su nivel Como de enfoque Como de Ah ok Shadow High Es Está al mismo nivel Que Rainbow High O un poquito más o menos O a qué van enfocados Más Que a lo que vimos Es más como La cinematografía A medios digitales Rainbow High Es un poquito más clásico Como medios teatrales A la música Al arte De pintar Y así Así que siento que Ainsley Por su estilo Y sus actitudes Sí va a encajar Muy bien En este mundo Es mi primera Shadow High Y mi única Hasta la fecha Y La verdad Me encanta Le tengo mucho cariño A esta muñeca En el número Cuatro Cuarto Cuatro Tenemos A la primera Edición Colector Oficial De Rainbow High Que es Jet Dawson En sí Esta muñeca Como que No sé Me gusta Lo que sí Como que es así Tampoco como que Me gusta Y siento que Le está pasando Igual que Sony Es su chonguito Pero Hay cosas menores Y sí no se lo quiero Deshacer Porque está La división Perfecta Justo a la altura De lo que es Como el flequillo Por eso no se lo he querido Deshacer y rehacer Siendo que no me va a quedar igual Pero de aquí en fuera Me fascina Por lo regular La dejo sin la chaquetita Esta Pero Me fascina mucho Y Cuando salió el personaje Una de sus frases Se me hizo Icónica Icónica Que es la de La moda No es un arte Que se queda estático En un museo Y Es verdad O sea Cualquier diseño Es arte Y diseñar Moda Es un arte Viviente Y Las palabras De Jad Dawson O sea Fueron como No sé Como ese abrazo cálido Que sientes Como de Sé lo que estás diciendo Y Le estás dando El reconocimiento Que es merecido Muchas personas Solo dicen Es ropa Nada más Lo usas Y se va Pero Es un arte Que se transmite Y transmites Un montón De cosas Y puedes Transmitirlo Mientras está vivo A través de la gente A través de momentos Jad Dawson También Por eso se me hizo Muy importante Además de que Primera muñeca Collector Y que sea La más articulada De Rainbow High Sin contar La malla grandota Eso se me hace Como Super wow De hecho me gustaría Que todas las Rainbow High Aunque se trajeran Como Este movimiento En especial Lo que es Mina Flair Para hacer como Los pasos Como el Dunka Dunka Y Así más o menos Pero Bueno En el número 3 Tenemos A Mina Flair De la serie 4 Como ya les dije En el review Estoy Maravillado De que tenga Un nivel de detalle Pero A otro nivel O sea Estuvo Casi al nivel De Lily Chang Y Esta Esta muñeca Estaba para ser Una collector O sea tal cual Solo le faltaban Como las articulaciones Pero por Su nivel de detalle Los accesorios Su traje típico Todo esto Y que por ejemplo Estos detalles No sean como Bordados así Y el cabello O sea Wow Esta muñeca Se merecía ser Una collector Digo Si las otras De Rainbow High También estaban Muy detalladas Pero Lo que es Mina Y Mila Berrymore Siento que son Las más detalladas De la serie 4 De Rainbow High Y Están Impresionantes Aparte de que El personaje de Mina También me encariñé Muchísimo En la serie Y Como tal No tuvimos tantas Participaciones Y todo eso Pero aún así Fue un personaje Muy entrañable Tuvo mucho tiempo En pantalla Aparte que Tenemos aquí A una de las Participantes De Rainbow Vision 2022 En el número 2 En el número 2 My Runway Friend Maya Rain Que De hecho le acabo de lavar su cabello Si se le ve como medio aplastado Así Porque traía gel y le quería hacer un peinado Pero a veces es otra historia De verdad Esta muñeca cuando salió Pensaba que no la iba a poder conseguir La veía en reviews de My World También de ¿Cómo se llama? Mini Toys Adventures De Pequeño Pie Miss Mili O sea la veía Y decía Wow Que hermosa O sea Como les mencioné en su review Este tipo de muñecas Al menos cuando yo era niño Me daba miedo Les seré honesto Me daba miedo así como De ay que cosa tan grande Y por todo eso de Choke Y las películas así Con el tiempo se fue quitando Obviamente Y De hecho Pues nunca como quise Hacía una así Máximo Las Madeline Harder Gigantes que sacaron Y Goddaiop Pero Quedan pequeñas A comparación de ella Bueno Excepto Madeline Esa si está más grande Pero Bueno Siguiendo con el tema Me encantó Un nivel de detalles Que trae Que las cositas Sean como Megafuncionales Está Simplemente Hermosa Si muy pesada Pero está hermosa Y Es algo que luego Luego destaca De tu colección O sea Si la tienes Como de que No sé Alguien viene a tu casa Algo así Ve todas tus muñecas Y de repente La muñeca gigante ahí Si destaca bastante Y le da como Un plus O sea Se ve Hiper bonita Pero Hiper bonita Me fascina la verdad Pero bueno Y pasemos Al puesto Número uno Que Para los que ya llevan Tiempo en mi canal Ya creo que Sabrán quién es No es Amaya de cabello Blanco Es una muñeca Que he llevado Esperando Por conseguirla Años Pero de verdad Años Que es Bella Parker Signature Ella es mi número uno De este año Por fin la pude conseguir De verdad Desde que La anunciaron Y el personaje Salió en la serie De hecho Desde que Empezó la serie O sea Bella me encantó Es su personalidad El No hay que rendirse Y No sé Todo lo que es Me encantó Aparte de que Por ejemplo Ella su enfoque Es Bueno Ella más enfocada Como digamos Al teatro Pero no No a la actuación Sino más Como digamos El backstage Y Que es como Bueno Ya saben De qué se dedica Bella Y Bueno También para los que Llevan también Bastante tiempo En mi canal Saben que yo estuve En el teatro Salvador Novo Por lo cual También representa A ella Como Ese pequeñito Recuerda así Que también me encantó Del personaje Aparte que los dos Somos de California Que es otra cosa Que me encantó Su personalidad Sus modales También me encantaron E Incluso como todo Su arco de redención Y cosas así Todo lo que sale De Bella Es hermoso De verdad La necesitaba En mi vida Y Les digo Había batallado Por años Por conseguirla Lo que es ella Y la malla De cabello De arco iris Como la grande Pero en pequeña Y Un día La pude encontrar Y la conseguí A un buen precio No un Super ofertón Como la mayoría De mis Rainbow High Pero si a un precio Digamos Le decente Ya que La había visto A más de mil pesos En mexicanos Y De verdad La Una vez que la sacas De la caja Te enamora O sea Su estilo Chanel Y todos sus accesorios La bolsita No es de ella Me salió En uno de los De mini brands Pero Bueno O sea De verdad Te enamora Esta muñeca Está Hiper bonita O sea Es como algo Que dices Wow Está increíble Pero Bueno Aquí ya me solté Mucho Al bla 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 Y así Pero Esto fue mi top 10 De muñecas De Rainbow High Desde el 2022 Espero el siguiente año Hacer Un top 10 Igual Y De Mis muñecas Pero Del 2023 Obviamente Bueno Creo que eso ya es obvio Encías Ahorita la última Que compré Fue Amaya Rain Grandota Como les menciono No sé si volveré A comprar otra Lo crece del año Ya saben Gastos de diciembre Y adulto responsable Pero Bueno Me gustaría saber En la caja de comentarios Cuál es su top 10 De ustedes O si aún no tienen Una Rainbow High Y cuál Quisieran que fuera Su top 10 Bueno Más bien Cuáles quisieran que fuera Su top 10 O a lo mejor Algunas que no tuvieron Y Les gustaría Como que fuera Su top 10 No sé Me gustaría que me lo compartieran En la caja de comentarios Siento que con eso Así es como Cuando vas así Con un amigo Y así Y le empiezas a hablar De sus cosas Y esa persona Te empieza a hablar De sus cosas Así Por eso me gusta Como interactuar Conocerles en los comentarios También Pero bueno Creo que es el último Video Que voy a subir Al año No estoy tan seguro Pero de verdad Muchísimas gracias Por estar conmigo Este año 2022 Este año Logramos Muchísimas cosas Alcancé los mil Suscriptores Mi colección Creció Como les menciono Hice espacios Publicitarios Y pasaron Muchísimas cosas En mi vida Que de verdad Estoy súper agradecido Y sé que las cosas Van a ir mejorando Para este 2023 Y años futuros Pero Bueno de verdad Muchas gracias Y espero que sigan Conmigo en el siguiente año Tuve Colaboraciones Fantásticas Muchas noticias Maravillosas Muchas reviews Teorías No sé Incluso Matel me hizo Canónica La de El multiverso De Monster High Y de Matel En general Fueron Muchísimas cosas Y de verdad Se los agradezco Por estar conmigo En cada una De ellas No saben Lo feliz Y especial Que me hace sentir eso Y que les esté gustando Mi contenido Pero de verdad Muchas gracias Espero Que se la hayan pasando Muy bien En estas fechas Y que se la sigan pasando Porque Falta año nuevo Pero bueno Les deseo Un muy feliz año nuevo Este 2023 Y ahora sí Yo soy Manel Keirikatz 2.0 Tengan un fin de año Maretástico Aloha ¡Suscríbete al canal! Tika kannst Gracias.